Vale, pues bueno Vale Vale No sé que estaban ahí enfrente, pero bueno, de hecho se supone que deberían de estar ahí enfrente Pero no lo sé O sea, ¿cómo? ¿Destruye un bot de carga y le dice que es la primera víctima? Pues sí, compi, pero la verdad es que no tengo mucha munición No puede ser, de verdad De verdad no me la creo Vale Ah, puede ser ¿Es en serio? Vale 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 Ok Ok El compi ¿Dónde están las banderas del compi? Vale Vale Órale, compi Vale Vale, vale, vale Pues no Creo que acabo de ver un ¿En serio? ¡Mierda! Cuidado Cuidado, compi Cuidado, compi Cuidado, compi Que acabo de escuchar gente ahí ¿En serio? Mira ese güey se viera a meter ahí Sí, ya los escuchó, güey Sí, lo sé, güey Sí, lo sé, compi Pero es que el compi no sé dónde está Estos compis No, güey No, güey Sabía, güey Sabía que esto era malo, güey Shit, güey No, man No, les dije que estos compis no eran de fiar Sabía que estos compis no eran de fiar, güey No, man O sea, es en serio, cabrón Sabía que esto no era de fiar, güey No, campi Vente para acá Agh No mames Vale Necesito munición Pesada Pero bueno Me cago en todo Venga, 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 venga Espero que esto no traiga Consecuencias, güey Vengan, compis Vengan, vengan ¿Qué crees que puede haber aquí? Aquí hay una caja de enemigos Mierda, güey Es que se está andando en su madre Pero no sé dónde es Es hasta allá Está al fondo, güey Mierda, güey Mierda, güey Perfecto Estamos todos en el ánimo ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, mis compis Perro Tomala Uff, no mames, que partidaza Pero que partidaza No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Gracias!